Y ya estamos aquí chicos Pero Calabuz no me cortes el rollo Como habéis visto, Calabuz aparte de ser cerdo en el juego También es en las intros Sigue siendo el rey de la pista Lleva dos victorias en los dos capítulos que hemos hecho Pero hoy os he traído un invitado que creo que le va a destronar ¡Wolfan! ¡El dios del counter! ¿Qué tal estás? Hola, buenas noches Aquí estamos ¡Estoy Doraño! ¡Qué gargón, Wolfan! ¡Cómo es ánimo, hombre! Es que Wolfan está acostumbrado del streaming Estoy dormido, estoy dormido Está dormido, hay que decir lo que son las dos de la noche Bueno, Wolfan, ¿estás preparado? Venga, preparado Vamos a darle ya chicos y chicas, vamos a ver el primer clip Lo dicho, hay que adivinar el rango ¡Wolfan! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! Primer tiro con AWP Vale, lleva una doble de momento Uy, yo digo que lleva mierda O sea, imagínate lo que estoy diciendo Yo digo que no Eh, yo digo serif Yo digo pollo Wolfan Eh, el supremo Vale ¡Tenemos nueva cuenta innovando! Ahí está ¡Hostia! ¡Paramos, paramos, paramos! ¿Qué acabamos de ver? ¿Qué acabamos de ver, Wolfan? Era plata élite ¿Hola? Ahora vamos con el segundo clip De momento todos hemos fallado despitosamente Tres, dos, uno Ya estamos aquí ¡Ojo! ¡Uf! ¡Ojo cómo los ha pillado, eh! ¡Uf! ¡Hostias! Le acaban de dar el call que está a menos 80 Bueno, ha habido una transición ahí, evidentemente Yo digo que es, eh, pollo A ver ¡Hostias! Yo iba a decir... ¡Venga, serif! ¡Wolfan! ¡Uh, nos la famosa a lo mismo! ¡Wolfan! ¿Qué le ha pasado? ¡Está muteado! ¡Ojo! ¡Lo ha dicho justo! ¡Lo ha dicho justo! ¡Wolfan se lleva dos puntos, ¿no? Yo también Y tú uno Yo uno Vale, tercer clip Estamos con el OVP Y encima, ¿dónde estaba boosteado? Es que el OVP engaña muchísimo Yo es que puedo dominar más de ello Aunque se ha visto en el primer clip que no ¡Uf! Yo ya digo mi rango, Supreme Eh... Bueno, espérate, espérate, Wolfan ¿Tú qué dices, Wolfan? Este es Global Yo creo que no es tanto Global Yo es que me la estoy jugando un poco Venga, digo... Global Digo serif otra vez Global ¡Mierda! ¡Toma! ¡Paramos, paramos, paramos! ¡Toma! ¡A la puta! O sea... Yo voy tres puntos, Wolfan cinco y Black dos Madre del amor hermoso Wolfan el primero Aquí puede pasar algo muy heavy Tres, dos, uno Ya Vale Una atracción muy buena Este... Vale, 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 vale Ya está Tira la grana a rebotar Casi un poco me... Lo típico Vale, ya está Nova cuatro Águila Hostia, yo digo Aka Laurel No, no, este es Águila Tiene toda la pinta, toda la pinta de un águilus Como sea Águila me descocoro cala, eh ¡Uh! ¡Uh! Espera, paramos Nova cuatro, ha acertado Has acertado Tres puntos, tú Llevas tu cuenta Yo llevo, iba dos y uno Tres Llevo seis Llevas seis Wolfan cinco Wolfan cinco Y yo cuatro Porque tenía, me parece que Os llevo tres Tres o cuatro Os llevo, no sé Calabón, no nos engañes Uno cincuenta y nueve ¿Estamos listos? Sí Uno cincuenta y nueve ¿Qué? Dos, ¿no? Bueno, en el dos, sí En el dos, venga Es lo mismo Tres Dos Uno Ya Vámonos Va, va Pin, pin Dos Tres Yo creo que lo tengo claro Más o menos Yo también Yo digo pollo laurel Yo doble, acá Eh Aca laurel Ojo Y Black igual le conoce Aca laurel Yo he dicho pollo laurel, ¿no? Aca laurel Hostia, pues hemos palmao todos Tres Tres Uno Ya Ojo Cuatro tercios Y fracotirador en la izquierda Eso sí, está bugueado Sí, está bugueadísimo Uy, este lleva cheto Y está jugando Gamers Club, loco Pero lleva 60 FPS Eh Yo digo Águila laurel Yo digo acá Yo digo acá Aca, ¿dónde vas? Ni de coña Ajo que sea este, acá me descojono Este es supreme Yo digo aquí la laurel Acá, acá laurel Paramos Paramos Acá he dicho, ¿eh? Acá laurel era A ver Tanteando en B La última vez que vamos a ver Caché Vale, vale, vale Vale, vale ¿Cómo? Oye Espera, espera, bueno No, 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 espera Aquí ha habido un error en la edición Y Taro Y Taro es la persona que se encarga de hacer esto Esta no cuenta Esta no cuenta Esta no cuenta, evidentemente Esta no cuenta Y yo iba Una curiosidad Yo digo silver, ¿eh? Una curiosidad ¿Qué ibais a decir? Yo iba a decir uno bastante alto Y yo también Yo iba a decir águila o algo así Yo iba a decir rollo a caca o algo, ¿sabes? Hubiéramos palmao todos, vale Hubiéramos palmao todos Es lo bueno El mismo mapa A veces iba a hacer el mismo El mismo, pero del otro lado Esperemos que no Uno ¡Uh! Dos Bueno, que siento pincho Sí, claro Ha sido pincho Pero por eso he gritao Nova 2 Eh... Aca Me la juego Doble Aca, tío Me la tengo que jugar Aca, 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 aca Yo he dicho Nova 2 Sí, sí, sí Aca, aca, aca Hostias Vale, esperamos Tengo nueve Tiene nueve Sí Y Carla creo que ya ha ganado Porque solo hay uno Wolfhan Entre tú y yo No queda... Bueno, yo sobre todo Intentar quedar por encima tuya Como pierda contra Wolfhan Ya, la que se me va a venir encima ¿Estás preparado Wolfhan? Venga, vamos Tres Dos Uno Ya Estamos en un clutch uno para cinco Oh, Dios Está mirando al suelo Oh, sí Hasta que no lo sé Eh... Sherry Sherry Vale, yo me la juego a... Me la puedo jugar Aca Silver 2 Me la voy a jugar así A lo raro A lo raro Hostias No, tío He palmao Tío, he quedado último He quedado último, tío O sea, Wolfhan Segundo puesto Sí, pero... Casi acierto la última Que como yo soy el de la serie Yo sigo O sea, esta serie no se va a acabar Hasta que yo gane Y Calabook, tercer capítulo invicto Oye, a ver Ya cuando es muchas veces Ya es por algo, eh Yo solo digo... Hacemos una cosa Escúchame, Blav Dime Tú no me estarás pasando los vídeos a Calabook, ¿no? Al pájaro este ¿Te imaginas? Vamos a hacer una cosa Y que quede aquí Como testigo O sea, Wolfhan Si Calabook llega las cinco victorias seguidas Hostias Os prometo Que le daría un cuchillo De 300 euros 300 euros Y el siguiente capítulo voy a traer Yo que sea un pro o algo así Que le quite El puto invicto al Calabook Ahí te lo dejo Y chavales Depende de vosotros que sigáis esta serie Reventad el botón de like Espero que os haya gustado Wolfhan, muchísimas gracias por haber venido ¿Te lo has pasado bien? Sí, sí Muy bien Pues me alegro un montón Chicos, cuidad mucho Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 Gracias.